Uno de los municipios más afectados fue Albarracín, estamos ya en conexión con su alcalde, con Michel Villalta. Muy buenas tardes, Michel. Buenas tardes, Michel Ángel. Oye, 65 litros por metro cuadrado, 40 en apenas 20 minutos. Ya sé que estáis acostumbrados por esa zona a las tormentas, pero ¿cuánto llevabais sin vivir una de este calibre? Bueno, bueno, lo cierto es que lo de ayer fue un día bastante complicado, que los más mayores en décadas no lo recordaban. Algunos de ellos decían que allá por la década de los 90, en el año 92, sí hubo precipitaciones de estas características. Un día de mucho trabajo, de tratar de limpiar las calles y de estar pendientes de centros sensibles. Me refiero a la residencia de mayores, donde tuvieron que reaccionar rápidamente. Imagino que te habrás dado una vuelta. ¿Cómo está la situación en este momento allí? Hombre, pues la verdad que está todo ahora mismo en condiciones normales. Lo que sí que, bueno, ayer por la tarde saltaron las alarmas y gracias a lo que es la movilización ciudadana y a los propios trabajadores del centro, incluidos algunos que no estaban de turno, vinieron de propio a achicar las aguas. Desde el ayuntamiento también se envió una patrulla, una patrulla, una brigada de ayuda para recoger el agua y a su vez también vinieron efectivos de la Guardia Civil, con lo cual mi agradecimiento sincero a todas estas personas. En Albarracín, bueno, ya sabemos, una localidad muy turística. Creo que rondáis el 90% de ocupación y creo también que hoy dos restaurantes no han podido abrir. Claro, el daño es tremendo. Efectivamente, la ocupación es la que hay y hoy, paradójicamente, en lo que es el conjunto histórico, pues tenían lugar lo que son visitas guiadas y al mismo tiempo tareas de retirada de lodos en algunos puntos del conjunto histórico que eran superiores al metro de altura. Entonces, conciliar estos dos hechos es complicado y, bueno, lo cierto es que sí, que ha habido algunos establecimientos, dos restaurantes, incluso otro comercio minorista que han tenido inundaciones y lo que sí que es reconfortante es ver a la ciudadanía como se volcaban con estas personas y les ayudaban a achicar las aguas. Michel, 6 y 35 de la tarde. ¿Cómo está la situación en este momento? Ya has dicho que, bueno, habéis conseguido hacer limpieza suficiente, pero ¿puede volver a caer otra tormenta esta tarde? ¿Cómo se ven los cielos allí? Hombre, estamos muy expectantes y mirándolo, el cielo, y lo cierto es que se ve que se está haciendo, pues no sé, creo que lo llamáis nubes de evolución y se está oscureciendo. Creo que no está tan mal como ayer y esperemos que, bueno, que no nos vuelva a suceder un episodio tan violento como el de ahí por la tarde. Cruzamos los dedos, Michel, cruzamos los dedos, pero es verdad que están siendo tormentas de tarde o de tarde noche incluso, con lo cual, bueno, hay que estar muy pendientes. Alcalde, le agradecemos mucho que se haya asomado a esta es mi tierra a contarnos los daños de la granizada de ayer. Muy buenas tardes. Nada, es un placer estar contigo, Miguel Ángel. Un abrazo. Un abrazo.